Se han robado también algunas cosas, faltan unos cañones, en qué momento lo han hecho, lo han hecho en una época de pandemia, en la cual de una u otra manera no tenemos el personal de serenazgo para que nos cuide toda la ciudad. En extrañas circunstancias, ya vista y paciencia de todo el mundo, algunos cañones que adornan la plazuela Bolognesi desaparecieron. Según el gerente municipal, la falta de personal de serenazgo sería uno de los principales motivos por el que se registran estos actos delictivos, que ya no solo afectan a los ciudadanos, sino también al ornato. Faltan unos cañones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En qué momento lo han hecho, lo han hecho en una época de pandemia, en la cual de una u otra manera no tenemos el personal de serenazgo para que nos cuide toda la ciudad. Y priorizamos algunos sectores en algún momento y lamentablemente personas mal a vivir se roban esto, porque eso es eso, ¿no? Robarse una... que no le puede dar mucha utilidad, ¿no? O sea, son cosas que deberían ser parte de nuestra belleza de la provincia. De todas maneras voy a coordinar con la agresía de desarrollo urbano y la agresía de protección de medio ambiente a fin de poder determinar el reemplazo de estas cosas que nos están llevando, ¿no? Por su parte, la alcaldesa provincial indicó que sí cuentan con personal de serenazgo. Sin embargo, cuando se le consultó sobre el robo de los cañones, optó por guardar silencio, dejando con la palabra en la boca al comunicador. ¿A qué se debe la ausencia de serenazgo en la calle de Ica? ¿Cómo? ¿La ausencia de serenazgo? La serenazgo ustedes no pueden ver en toda la ciudad de Ica, pero acá también, en todos lados. ¿A qué se debe que no se han llevado cañones de la bolsa de la bolonesia? No, no hay nada de eso. ¿El caliente? No, no hay nada de eso. ¿El caliente? Esperemos que el área de seguridad ciudadana pueda ser reforzado para evitar que la delincuencia siga atentando contra los ciudadanos y los espacios de recreación.